Responsable o no, la muerte de Nolasco ha terminado siendo terrible para Álvarez. Observe con atención este video grabado poco antes de la muerte de Nolasco. Pero sobre todo, escuche. A él se apetece, mataron a los perros. Aquí hay locales, 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 hay policías. ¿De matar a quién está hablando el presidente regional de Ancash? Este video fue grabado en una playa local mientras Álvarez protagonizaba con banderas y una portátil, un spot publicitario para anunciar su campaña a la reelección. Ha recibido una llamada y no se da cuenta que lo siguen grabando. Se trata de un material que llegó esta semana a nuestras manos. Y lo resaltante de él es que fue realizado por una productora cuya sede sería el centro de otra de las graves denuncias del extinto Nolasco contra Álvarez.